¿Cuántos autos tienes, Matías? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es tu auto favorito? ¿Ese? ¿Y cuál es el de la mamá? ¿Ese es el de la mamá? ¿Y el del papá? Muy bien, ese es el del papá ¿Y tu camión? ¡Qué lindo tu camión! ¡Tu camión brum brum! ¡Qué lindo los camiones! ¡O sea, los autos! ¡Sí! ¡Oh!